Sigue en las obras en Alem. Comenzaron los trabajos de preparación del suelo en algunas calles del barrio Plan Federal de la localidad de Leandro en Alem. Consultado al respecto, el intendente Ferraris destacó, pensamos estratégicamente en estas tres cuadras de consolidado, sumándolas a la obra de desvío de tránsito pesado que estamos próximos a inaugurar porque entendemos que hacer ese esfuerzo implica darle una comodidad más a los vecinos y vecinas. La misma mirada tuvimos cuando licitamos el acceso de Juan Bautista Alberdi. Hicimos un esfuerzo más y decidimos invertir para llegar con el asfalto hasta pasar por el frente del hogar de ancianos de aquella localidad. Esta es la mirada federal de la que siempre hablamos, intentando llegar con todas las obras a todos los rincones del distrito, intentando sumar más obra pública sin costo para el frentista. En tanto, el delegado municipal Mauricio Ibáñez comentó lo siguiente. Estamos haciendo en tres cuadras consolidado, entre el Polideportivo y el Barrio Federal, que conecta con el trazado de tránsito pesado. Esta obra le va a dar salida a un barrio que normalmente tenían que hacer varias cuadras de tierra y los días de lluvia eran un problema.